Seguimos con más Planeta Vinos, pero antes queremos pedirte que nos sigas, como siempre, en nuestro Instagram, donde vas a encontrar todas las novedades, videos, fotos del programa y todo lo que te gusta del mundo del vino. Ahora sí, nos metemos en la segunda nota del Planeta Vinos del día de hoy. Muy bien, seguimos con más Planeta Vinos, estamos ahora en un lugar paradisíaco, en un lugar hermoso, por supuesto, y estamos para ello en una de las bodegas emblemáticas de la Argentina, estamos con Mariel, coordinadora del sector visita, del sector turismo de Trapiche, Chapa Malay. Mariel, ¿cómo estás? Todo bien, ¿vos? Bien, me voy a sacar el barrijo así nos escuchamos, manteniendo la distancia, por supuesto. Bueno, primero, gracias por estos minutos que nos estás dedicando, estamos en un lugar, la verdad que fabuloso, porque estamos en la costa atlántica, cosa que parece mentira. Totalmente, la gente se sorprende un montón, no se imagina que tenemos acá los viñedos o que está la bodega, así que es buenísimo que vengan a conocer, les va a encantar. Bueno, ¿desde qué año está funcionando Trapiche en esta costa atlántica? Los viñedos, la primera parte, las plantamos, las plantas en el 2009, pero abiertos al público, estamos desde el 2015, el verano del 2015 inauguramos la parte turística. Bueno, y obviamente veíamos imágenes también de algunos contingentes que van viniendo, estamos en un contexto complicadísimo, hay que decirlo, de pandemia, pero de a poco un poco empieza a tomar ritmo en el tema turístico. Totalmente, por suerte la gente aprovecha el hecho de que acá hay mucha actividad al aire libre, la mayoría de la experiencia es al aire libre y eso les gusta mucho, trabajamos con grupos reducidos de no más de 12 personas, tenemos horarios separados para que la gente no se cruce, no haya tanta gente al mismo tiempo acá, principalmente porque a veces el clima de Mar del Plata no ayuda tanto, entonces para que no haya tanta gente a la vez, los grupos están separados, las degustaciones se hacen adentro respetando las distancias, y como te decía, la mayoría de la actividad es al aire libre, en el viñedo, afuera, acá adelante, tratamos siempre de explotar esta parte que es hermosa además. Y por supuesto, diciéndole a la gente y contándole un poco, estamos muy cerquita del centro de Mar del Plata, para aquellos que vienen del interior del país, porque el supuesto Planeta Vino se ve en toda la Argentina, aquellos que llegan a Mar del Plata es un nuevo paseo, un nuevo lugar para visitar. Totalmente, estamos a unos 50 minutos viniendo paseando, que es lo que uno hace cuando está de vacaciones. Es lo que hay que hacer. Exacto, venir despacio, venir paseando, nosotros estamos por un, la recomendación es venir por un camino que está no sobre la costa, sino por adentro de la ciudad, porque te trae derecho con todo asfalto hasta la esquina de la bodega. Es un camino que está completamente arreglado, se viene súper fácil, es todo derecho, así que llegás en paseando, 45 minutos revien desde el centro de Mar del Plata. Pero es un ratito, paseás, está divino, está bárbaro. Es como la vieja ruta a Miramar, que se le llamaba, por supuesto, es paralelo a la costa, al mar tan hermoso, en esta hermosa ciudad de Mar del Plata. Contanos un poquito lo que se presenta, cuántas hectáreas están presentes acá para estos increíbles vinos. Genial, te cuento. Tenemos actualmente plantadas 25 hectáreas, una primera parte, la del 2009, que fue de 10 hectáreas, y una segunda, del 2015, que fue de 15. En total hay 25. Tenemos principalmente variedades blancas, aunque hay algunas tintas, hoy en producción tenemos Pinot Noir, y después tres blancos, Chardonnay, Sabiñón Blanc y Albariño. O sea, tenemos variedades también por ahí, no las tan conocidas o tan tradicionales, que es lo interesante del proyecto. Se ve todo, tratamos de mostrar todo, porque es tan diferente a lo que estamos acostumbrados, que tratamos de que se pueda disfrutar eso. El no tener la montaña de fondo, pero sí estar rodeados de verde, rodeados de árboles, de plantas, de pájaros, de todo, está muy, muy bueno. A ver, y este complejo, si lo llamamos de alguna manera, consta de distintos sectores. Estamos ahora viendo imágenes también dentro de lo que es esta presentación para el turismo increíble, pero estamos recorriéndola con las imágenes también del planeta. Bien, nos contame un poquito cada sector, cómo se compone. Bueno, tenemos la parte turística, la parte donde los recibimos y donde hacemos la degustación, donde tenemos el área de la sala de video, donde vamos a comenzar la visita, tenemos todo el vagón de degustación. Tenemos una parte que en este momento no está en uso por una cuestión de protocolo de la gastronomía, pero tenemos lugar con mesas, que la idea es explotarlo en el verano lo más posible, aprovechar el clima lindo y poder hacerlo afuera o tener todo abierto para que la gente lo pueda disfrutar. Y tenemos toda nuestra parte de elaboración, que tiene la característica de estar armada en un antiguo silo que había acá en la estancia. Es un edificio de 1920, al que se le cambió el techo porque era de adobe y madera, pero que se mantuvo la estructura original, es súper fresquito, así que es ideal para nuestros vinos. Esas son como las partes del edificio. Y después tenemos lo que es el viñedo. Ustedes ingresan a nuestra visita a través de nuestro viñedo y la visita también se desarrolla allá, donde explicamos todas las diferencias que tenemos, principalmente con Mendoza, cómo es tan distinto trabajar acá y allá. Pueden venir los chicos, los chicos acá están libres, pueden correr, pueden estar, que eso también está bárbaro. Es una visita que se puede hacer completamente en familia, ningún problema, grandes y chicos lo disfrutan. De hecho, muchas veces los chicos hacen preguntas hasta más interesantes que los padres porque se súper enganchan. Así que está buenísimo para que vengan todos juntos, que lo disfruten, que conozcan y que se sorprendan con lo que es un viñedo oceánico. Gracias a ustedes por venir, les mando un beso grande y los espero a todos cuando quieran. Estamos todo el año, así que acá los esperamos. ¡Suscríbete al canal!